Ahora voy a saludar a un amigo mío que es Juan Carlos Boucher, años en Johnny Walker, un gran conocedor, pero tiene todo un pasado muy interesante en su vida en México y en distintos lugares del mundo, como actor, como productor de ideas, etcétera, etcétera, y lo tengo ahí en línea, y por supuesto especialista en whisky. Hola Juan Carlos, ¿cómo andás? ¿Cómo estás, Macu? Bien, ahí te acabo de inventar un título que si a mí me lo inventara me encantaría, que es productor de ideas, yo te sé como una persona con muchas ideas, siempre innovando. Sí, la verdad que sí, vivo reinventándome, vivo reescribiendo mi vida y lo que produzco día con día, porque soy, viste, muy inquieto, entonces mentalmente, y también físicamente, digamos, ¿no? Mi vida ha ocurrido en tantos países, pero bueno, siempre trato de buscar innovar, ¿no? Porque si no me aburro de mí mismo. Explícale a la gente, contame a mí, así rápidamente, ¿en cuántos países viviste? Bueno, no, yo estuve muchos años en México, ¿sí? Estuve en, bueno, aquí en Argentina, en Chile, algo en Perú, Uruguay, Paraguay, tuve mi paso por Escocia, estuve visitando Francia en un par de ocasiones, Holanda, pero bueno... Claro, ¿sos un viajero? ¿Todo eso por cuestiones laborales? Sí, 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 por trabajo, sí, sí, por supuesto, sí, estuve 22 años en una compañía, el grupo Viajeo. Johnny Walker, ¿no? Tú nombraste Johnny Walker y tantas otras marcas, me llevaron a viajar un poquito por el mundo, pero ahora estoy aquí en el Río de la Plata, transitando... Pero qué bueno, vos sabés que yo expliqué al principio del programa, que vos, y vamos a hablar con vos, que vivís una parte de tu tiempo en Argentina y otra parte en Uruguay. Sí, correcto. Encontré esta buena forma de poder estar relacionado en dos países que, bueno, que quiero mucho, en el cual también tengo muchos afectos. Mis padres son uruguayos los dos, yo soy argentino, pero bueno, parte de mi familia está allí del otro lado, del Río de la Plata, y bueno, estuve viviendo los últimos ocho años en Montevideo. Así que, bueno, ahora estoy un poquito aquí, un poquito allá. Te empezaste a dedicar al whisky, vos sos especialista en whisky, te empezaste a dedicar al whisky porque te ofrecieron ese trabajo estando viviendo en México, y tenías una actividad ahí como actor y como publicista, o sea, como hombre que hacía publicidad, y eras muy conocido, ¿no? Sí, era un hombre de los medios publicitarios, básicamente, y también de la televisión, de la actuación. Yo estuve trabajando mucho tiempo en México y una tarde, bueno, conocí a una persona que era responsable comercial del Grupo de Ajeo en México, argentino, que él me veía un poco de los medios, ¿no?, en el que yo estaba trabajando. Claro, te conocía. Y bueno, allí en la Embajada Argentina de la Ciudad de México nos conocimos, y a partir de ese momento, bueno, me hizo una propuesta que no pude rechazar. Me imagino. Me hizo formar parte del Grupo de Ajeo, a partir de ese momento. Era un poco embajador o imagen de la marca, y bueno, transpolé todo lo que yo venía desarrollando como actor para ser también un actor, un presentador, un poco como lo que haces tú muchas veces, Macu. Claro. Un comunicador de la marca para hacer, generar acciones con los consumidores, y bueno, para que podamos realizar actividades que la marca quería desarrollar. Claro. Y a partir de ahí te volviste un especialista en whisky. Explícame, ¿no? Yo les cuento a la gente que el otro día compartimos una comida muy agradable, básicamente un ir a probar y a aprender de whisky con Juan Carlos y otro amigo, Guillermo. Y te volviste un especialista en whisky. Y contanos el mundo del whisky. Hay dos tipos, según nos dijiste, nos contaste vos, el otro día, los single malt y la otra categoría. Y el single grain. Sí. Bueno, en realidad el mundo del whisky es muy amplio, muy vasto, muy diverso, ¿no? No podemos, o sea, el mundo del whisky no se limita a Escocia. Si bien Escocia es el mayor productor mundial de whisky y es el punto de partida junto con Irlanda, que se diputa en la paternidad del whisky, whisky es un genérico que se puede producir en cualquier sitio del mundo. Ahora, lo que sucede es que hay denominaciones de origen, básicamente son cinco, las más importantes, Escocia, Irlanda, Estados Unidos, Canadá y Japón. Entonces, dentro de Escocia hay diferentes estilos de whisky, como lo hay también en Irlanda, como lo hay también en los Estados Unidos, como lo hay también en Japón y en Canadá. Es decir que, partiendo de Escocia, allí nos encontramos realmente con una gran diversidad de estilos de whisky. El otro día compartíamos en esta reunión grandes whisky de Malta, que son los whisky más tradicionales, son los whisky que hoy tienen un gran prestigio porque están asociados al lujo, ¿no? El single malt es un whisky que tiene mucha historia, mucha herencia, mucha tradición, mucha artesanía, mucha autenticidad. Entonces hay un redescubrimiento de esos whisky escoceses que realmente cautivan porque cada uno de ellos tiene un carácter realmente único e individual, ¿no? De ahí la palabra single malt, producto de una sola destilería. Que no son los whisky más consumidos, hoy son muy renombrados, reconocidos, pero el público en general, el consumidor, está más en contacto con los whisky de mezcla, los whisky blends, que es el resultado de mezclar precisamente estos whisky de Malta de los cuales estábamos hablando, con los whisky de grano que también se producen en Escocia. O sea, a ver, una pregunta, sería que el blend es más popular y el single malt es más exclusivo. Correcto, sí, así lo podríamos definir. Sí, 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 el 90% de lo que se consume habitualmente es whisky de mezcla, whisky blend escocés, y el 10% single malt. Con esto tampoco quiero yo bajarle el precio o desprestigiar un whisky blend en absoluto. Lógico, lógico. Estilos totalmente distintos, ¿eh? Son dos estilos totalmente distintos. Hay excelentes whisky de mezcla, que son el resultado en definitiva de mezclar whisky de Malta con whisky de grano. El whisky blend empezó a escribir la historia moderna del whisky escocés. Surgen en la época victoriana, a mediados del siglo XIX. Y son las marcas que tienen más prestigio y más reconocimiento en el mundo, ¿no? Claro. ¿Y cómo es esa diferencia entre el whisky, el single malt, y el whisky de granos, como acabas de mencionar? Bueno, el whisky de Malta es el whisky, como te decía, más tradicional, ¿sí? Si hablamos de whisky de Malta, nos tenemos que remontar a más de 500 años que se vienen produciendo. Pero, en cambio, el whisky de grano es un whisky que surge recién en el siglo XIX, allá por los años 1830, porque el whisky de Malta siempre se ha producido de una manera artesanal. A través de la cebada malteada, es decir, la cebada es la materia prima con la cual se elabora el whisky de Malta, se hace una doble destilación en el alambique de cobre, es un método artesanal. En cambio, el whisky de grano surge, gracias a la gran revolución industrial, que dio como consecuencia la creación de las columnas de destilación industrial. Esto empezó a producir, en Escocia, un nuevo estilo de whisky llamado whisky de grano, que ya no es 100% cebada, es una mezcla de cebada con otra gramimia, con otro cereal, que puede ser trigo, maíz, centeno, y la destilación continua produce un whisky mucho más neutro, mucho más blando, sin tanta intensidad aromática y de sabor como el whisky de Malta. Y el whisky de grano al principio no tenía mucho prestigio, no tenía mucho reconocimiento, no era aceptado como un whisky escocés, hasta que finalmente los grandes varones del whisky de aquella época victoriana, que si los nombro te vas a dar cuenta quiénes son, porque todo el mundo lo conoce, los cinco varones del whisky en el siglo XIX en Escocia fueron John Walker, George Valentine, James Buchanan, John Dewars y los hermanos Chivas Riegel. Pará, el tercero, me reí y no lo escuché, ¿quién fue el tercero que mencionaste? Creo que te dije George Valentine. Sí, vale, no, no, ese fue el segundo, uno más, después que no escuché. Yo te dije John Walker, ah, Buchanan, James Buchanan. Ah, Buchanan, sí, son todos los whisky conocidos, es increíble, qué impresionante. Claro, todos esos eran contemporáneos del siglo XIX y la mayoría de ellos fueron comerciantes, fueron visionarios, fueron tipos que se dieron cuenta que ese whisky de grano infravalorado, que nadie utilizaba y que estaba inundando a Escocia y había que darle salida, porque una destilería de whisky de grano puede producir en una semana lo que una destilería de whisky de Malta necesita de un año. Entonces, ese volumen importante de whisky de grano empezó a ser mezclado con whisky de Malta y era una forma de empezar a darle salida. Y estas personas comenzaron a hacer sus propias mezclas y a esas mezclas le pusieron en la etiqueta su nombre y apellido, como sinónimo de prestigio, de calidad, o como una forma también de decir, miren, aquí estoy yo, si hay algún reclamo, respondo con mi nombre y apellido. Claro. Esto fue la invención de las marcas en Escocia, porque ellos fueron los primeros en generar una marca, ¿sí?, con un nombre y un apellido. Entonces, este whisky de mezcla, en definitiva, fue el que permitió que el whisky escocés trascienda las fronteras de Escocia y conquiste el mundo. Porque hasta prácticamente los años 1860, 1870, el whisky no trascendía las fronteras de Escocia. No había logrado conquistar ningún otro paladar que no fuera aquel Highlander o aquel habitante. Ah, o sea que los de grano ayudaron al prestigio de los single malt, que no, digamos, no tenían conocimiento en el mundo o algo así. Por supuesto, por supuesto, porque además... Qué curioso, ¿no? O sea, el más, del de más calidad que no aportó, no podía salir al mundo, salió gracias al otro más popular. Así es, así es, Macu. Lo has logrado sintetizar en una frase clarísima. El whisky de grano infravalorado fue el que permitió que el whisky escocés adquiera reconocimiento en el mundo. Así es. Qué increíble. El whisky de grano permitía que las mezclas fueran suaves, fueran whiskys equilibrados. Y bueno, empezaron a conquistar los paladarles más aristocráticos y después, finalmente, todo el mundo. Porque no te olvides que el Imperio Británico, la Armada Británica, era la que llevaba el producto a cada rincón del mundo, a cada colonia. Y de este modo, las botellas de whisky escocés viajaban a través de los barcos a cada rincón del mundo. Claro. ¿Y qué se vendió más? Entonces, supongo que este de grano, ¿no? En comparación al single malt. Porque, por ejemplo, el otro día, en lo de mi amigo, vos acabas de mencionar, tomamos unos singles muy ricos y también había de los otros, ¿no? Del blend. Pero, digamos, ¿cómo fue esa competencia en el mundo? A ver, en realidad, fíjate que whisky de grano es muy difícil de encontrar de manera embotegada individualmente, ¿no? Hoy las compañías que producen whisky de grano en Escocia lo hacen para las mesquias, mayoritariamente. No, me refería al blend, ¿eh? Por ahí capaz que mi pregunta no fue clara. Digamos, esa competencia entre el blend y el single malt, ¿cuál se consume más? O el blend, el blend. El 90% de lo que se consume de whisky escocese es whisky blend. Pensá una cosa, mirá. Pero eso porque por sabor o por precio también, porque el otro es más caro, ¿no? El single malt. Sí, claro. El single malt es más costoso que un whisky blend. Porque, en definitiva, los whisky de malta fueron actores silenciosos silenciosos de los maestros mezcladores que elaboraban los whiskys de mezcla. Es decir, que el single malt era un producto que se mezclaba con los granos para crear los whiskys de blends, que eran los más reconocidos y populares. Pero, ¿qué sucedió? Recién a partir del año 1963, se empiezan a embotellar individualmente los whiskys de malta para empezar a comunicar ciertos y determinados atributos. Ah, recién en el 63. Correcto. Sí, sí, sí. Con Glenn Fierich, que fue la primera destilería que empezó a comercializar individualmente sus whiskys de malta. ¿Y qué sucedió? Al final, desde la década del 90, ya entre el año 2000, empieza a haber un redescubrimiento, empieza a haber un consumo mucho más desarrollado, que buscaba productos poco masivos, poco comercializados. Y los consumidores que buscaban este tipo de productos encontraron en el whisky de malta todos los atributos que podía tener un producto exclusivo y de lujo. Como yo te decía, la historia, la artesanía, la autenticidad, la tradición. Pensá que muchas destilerías de estos whiskys de malta tienen más de 200 años, 300 años. Entonces, si hablamos, por ejemplo, de una antigua destilería que está en Irlanda, la Bushmeat, es del año 1608. Entonces, ¿qué sucede? Hay un descubrimiento del whisky de malta. Y los mezcladores, las marcas comerciales de whisky blend, empezaron a decir, ok, no se olviden que dentro de este whisky yo tengo esos excelentes whiskys de malta que ustedes están reconociendo hoy. Entonces, los whiskys blend empezaron a comunicar sus atributos también a través de los componentes que habían en sus mezclas. Y de este modo, se empieza a desarrollar un conocimiento mucho más profundo y mucho más claro de lo que nosotros consumimos cuando tomamos un whisky de malta o un whisky blend escocés. Esto hizo que el consumo de whisky hoy haya crecido muchísimo y haya conquistado los cuatro rincones del mundo porque empezás a descubrir que cada whisky tiene características realmente distintas. Hay un whisky para cada momento, hay un whisky para cada espíritu, para cada ocasión. no todos los whiskys son iguales. Entonces, empezamos a descubrir la gran diversidad de whiskys y la gran diversidad de estilos y la gran complejidad que puede llegar a encontrarse en un whisky. Qué fantástica descripción. Vos sabés que hoy, cuando la primera entrevista que hice en este programa fue Fabricio Portelli y cuando te mencioné a vos y ahora voy a hablar con con Luciano Pichao, el hijo del creador de Italpasti, un gran cocinero, un gran chef, dijo, ah, bueno, qué gente, lo que vas a aprender de whisky y de comidas. Así que simplemente decirte muchas gracias, Juan Carlos, y es siempre un placer escucharte. Un placer muy grande, Macu. Así que, bueno, los que quieran seguirme en mis redes sociales, Juan Carlos Voucher, ahí me podrán contactar y con todo gusto podremos... Bueno, ahí estábamos hablando. Ah, espera, ahí se había... ¿Se cortó? Se cortó, se cortó, Juan, espera, espera, repetime el saludo final, por favor. No, te decía, Macu, que te dejo allí mi Instagram para que todo aquel que quiera conversar conmigo, quiera descubrir algo del whisky, con todo gusto yo le respondo, Juan Carlos Voucher, allí en mi Instagram podrán contactarme y podremos conversar y podremos conversar todo lo que quieran saber sobre whisky. Perfecto, Juan, te mando un abrazo fuerte, muchas gracias. Muchísimas gracias, Macu, abrazo enorme. Abrazo, adiós. Juan Carlos Voucher, un gran especialista en whisky, un placer escucharlo, una voz y una presencia fantástica. Enseguida venimos con Luciano Pichiau, que es hijo y dueño de Italpast, hijo de Pedro, el creador de Italpast en Campana, que también está ahí en la reserva en Cardales y está también ahora en el Faenas de hace un año.